Viejitos y viejitas siempre jodidos pero contentos, pero no contentos de estar jodidos Ahora estamos con una nueva receta, miren el día de ahora Les tengo lo que son las yukitas Vamos a hacer yukitas, pero antes de todo vamos a hacer unas ricas pupusas De algo que ustedes no... bueno, algunos lo conocen y otros pues están como entre... Lo he visto, pero no sé cómo se llama Y otros definitivamente no tienen ni idea de qué se llama Entonces, nosotros les vamos a dar a conocer las ricas pupusas ¿Cómo se llama eso? Los mentados tunquitos ¿Consiguieron tunquitos? Sí, ya los vamos a dar a demostrar Ahí la nieta tiene, está cambiando el calzón, ¿verdad? Se va a salir más adelante Aquí estamos lavando ya la yuca Me gusta que sea tan puntual Le decía a las 10 cabal o a las 10 está bañando Sí, cabal Así que vamos ahorita a quitarle la cascara a la yuca ¿Qué trae los tunquitos? ¿Qué trae los tunquitos? Yo creo que la yuca debería ser un poco más gruesa Pero definitivamente no encontramos en el mercado Solo estas que estaban ahí Anda a Sudáfrica ¿Ah? A Sudáfrica anda ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Una yuca gruesa, ¿querés? Ya, esta te va a ir con vos Fíjate, a vos debería de ponerte un piezo o una trompa Fíjate vos Es que... Es que qué, pues ya No puedo evitarlo con las cosas que decís No Son bien inocentes Así que si ven más adelante al techo con tierra la trompa Ya saben por qué, ¿verdad? Boca no trampa La trompa La trompa Espero que salgan unas cuantas ahí Rayadas Ahí tenemos la herramienta que vamos a ocupar El divisor ¿Cómo? Una bolsa amarilla Y... ¿Qué es esto? Esto es lo que vamos a ocupar Para la lupa Oh... Para la tecnología Esto es de tener muchísimo cuidado a la hora de hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene los tunquitos, pues? ¿Tiene filo? ¿Por qué tiene filo? No crean que son de esos tunquitos de los que usted está acostumbrado a ver De esos marranos, ¿no? No... Hay que ver Es suficiente con verte Sin dientes con el animal que ven todos los días, ¿verdad? Ajá El gran animal No, de hecho sos tu yido ¿Dónde están, Tatiana? Niña 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 ¿Por qué? Niña Mira, estos son los famosos tanquetitos Vamos a quitar las pupusas Están muy grandes Lo貼 Es así, ve, se reventó automáticamente uno. No, este no lo reventé yo, solito se reventó. Eso suele pasar, ve, se enrollan. Solo lo destripás y ahí van. Es la semillita, ¿no? Ve, ve, no, este no, no. A ver, vamos a intentar con este. Tampoco. Fede, porque esos sí, yo sé que en una infancia los comíamos. Sí, así crudo. Pero las pupusas sí nunca las he probado. No sé cómo quedaría. No las venden en todas partes de El Salvador porque usted va a preguntar en alguna pupusería. Tienen pupusas de tunco, obviamente. Sí, obvio, hay de chicharrón también. De chicharrón, nada más le van a ofrecer, pero nosotros le decimos así a ese tipo de... De... ¿De qué le puedo llamar? De monte. Así que nos veremos más adelante cuando ya tengamos esto listo y empecemos a rallar. Algunos se preguntaron por qué le dicen tunquito. Pues sería por la forma que es y como que fuera piel de tunco también. Mira los pelitos, todo eso. Me imagino que por eso le han puesto así, ¿no? Sí. Como a vos. ¿Qué pú? ¿Para qué me estás diciendo que me calles? Pues sí, te... Digo, Tati, ¿has visto también cuando le hiciste callarte? Le hiciste lo primero, ¿qué he visto? Ah, sí. Pues sí, te he hecho. ¿Qué estás haciendo, papá? Pues es lavando yuca, papá. Que no veis, no las conoces, ¿o qué? Bueno, su amigo, estamos hoy acá lavando la yuca, ya que Bayán sí dijo que nosotros somos esclavos. Tenemos que hacer eso porque ella quiere descansar un rato y que es obligación de nosotros. ¿Qué estás diciendo vos? Me acuerdo. Como podemos verlo, la niña ya sé que vi para la casa, ya tiene su auto. Yo estoy preparando ahora, está esperando este la rota para cada vez que diga una bayuca, techo y para... No, hombre, ahí alentro está dando más mejor que ese. Ya sí, pero es que los míos... Ya, ya lo hubieran sacado con ese y lo van a dejar quieto. Van a decir que aburrido porque no hablo, cosas así. Pues sí, pero hablar cosas que se han consentido o cosas que... Es que te digo a vos algo, te quedas como a media hora reaccionar. Le digo a la tati. Usted es, papá, ya. La tati solo se ríe, pero no habla. Usted es, pues, usted es. ¿Qué te pagan? La niña te deja... Sorda, todo. Ah, ya era sorda, todo. Sí, sí, jajaja. No quería contratar a estos que hacen noticias, los reporteros. De seguro va a llegar a donde pasaba el 2007. Y... ¿Y qué pasó aquí? Y dice, hablar y hasta dije que iba a ir. No, tampoco. Sí, tati, vos. ¿Qué pasa? Que este techo es muy... Ya me imagino esta, 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 tati, vos, cuando la mandaban a exponer, vos. Unas, dos palabras. Más que solo leía lo que estaba en el libro y ya. No fui a la escuela. Ah. No pruebas, no fui a la escuela. Por eso no te quito eso, fíjate. Sí, quebrado. Un tabú. Bien, bien, fíjate que pasaba, la verdad, pasaba y no me daba pena. Por eso, pero es que te quedan las palabras. Es que no soy penosa, no sé por qué dices. Es que te quedan las palabras en la boca, no te... No, es que no sea penosa, sino que hablar mucho se me traba la lengua, es eso. O sea que... Miren, acérquense para que vean lo que estamos lavando ahorita. También son estos cochinitos. Ahorita estamos lavando lo que son los cochinitos. Y fíjate, sí me costó para llar. También tienen el nombre de anillitos. Así le digo. Y fíjate que este... Nosotros nunca hemos preparado una cosa de esta, ¿verdad? Pues nos la vamos a hacer de la manera misma. Pero vamos a hacerlo de nuestra manera. Esperamos que nos salga muy bien. Y la mayoría de nosotros, cuando estábamos pequeños, lo que hacíamos es comerlo crudo. ¿Qué sabor tiene? Tiene un sabor como a pepino. Como la leche del pepino. Están bien buenos. Ya estamos bien. Y le vamos a quitar la semillita. Leche. Si quieres le voy a traer el garrote que tengo ahí adentro. Por cada bayuncada te vamos a dar una buena parranda. Ya, ya. Bueno, por eso se lo voy a traer. Pero yo no. Yo no puedo pegarle a ustedes, va. No. Sí, porque me quedo sin trabajo. ¿Por qué no decimos bayuncada? Porque me quedo sin trabajo. ¿Por qué no decimos bayuncada? No. Con este sí lo voy a dejar quieto. No jodas, es de la cama. No, no es de la cama. Ahora entiendo por qué Marwin está bien. Sí, es un macito. Pues sí, este es el mero mero. No jodas todo. Bueno, mira, cada bayuncada que digas un garrotazo de tomarme en las patas. Es tu piñata. No, es que no es que lo voy a decir. Si de ella así sí lo vas a hacer, papá. Ahí sí, es menos de vos que ahí sí hablas. Cuando es de ofenderme a mí sí hablas. Pero pues sí. Es que parejo estampo. Mira, a ver, yo recuerdo, bueno, de las mejores hinchas que me han metido. Sí, lo de los hinchos de cuero. ¿Y otro qué? A mí un ladrillo en la cabeza. ¿Un ladrillo en la cabeza? Sí, cuando salí corriendo me lo tiraron. Mi mamá me lo tiraron en la cabeza. Más chambroso. Crees que lo quiere y yo cree que lo quiere. Bien, pero un ladrillo. Se ve que sí te quiere tu mamá. Pero eso no me pegó uno que me pasó a los panes. Chambroso. Bien, no, aquí tengo la cicatista abierta en la frente. Crees que tu mamá te va a andar tirando un ladrillo. Y que ya no te quiere por eso. No, porque muerto te quería ver vos. No, ve por qué momento. Cualquiera se lo cura ya. A mi mamá te decía que querían deshacer de este techo. Y le tiraron un ladrillo. Mira, es que ya enojado se le van los sentidos a uno ya. No creo yo eso. Bien, mi mamá. Bien, mi mamá. Pero tirarte un ladrillo y ahí. Mira, mi papá un bloc me tiró, papá. No moleste. Después va a decirte una piedra. Yo ahora entiendo por qué has quedado así. Sí, es verdad. O ese tipo de cosas. Ahora son techo, es como es. Tati. ¿Qué querés? Bueno, nos veremos más adelante cuando ya estemos preparando estos tunquitos.